Música Hola amigos sean todos bienvenidos, hoy nuevamente tendremos un programa de charlas ganaderas donde vamos a tener una entrevista que quizás va a ser muy importante para todos esos productores lecheros la importancia de si vamos a utilizar un concentrado, porque lo vamos a utilizar y para que lo necesitamos porque hay que tener claridad en todo cuando queremos producir una leche de calidad y que no sea rentable hoy tenemos un invitado especial, el es Carlos Alberto Valencia, veterinario y se dedica al ramo o trabaja con una empresa que produce concentrados, Carlos bienvenido Antonio buenas tardes, gracias por invitarme, buenas tardes a todos, espero poder aportarles algo en el día de hoy Bueno Carlos claro que si, seguramente van a ser cosas muy positivas vamos a arrancar con la pregunta del millón, hay mucha gente que está inconforme, gente preocupada gente que realmente no sabe cómo continuar con el tema de los insumos pero sobre todo en especial la compra de los concentrados para sus animales entonces los precios han subido de una temporada para acá, la gente no se explica por qué realmente tanto alza pero yo creo que hay factores que han ocasionado esto y que sería interesante que nos lo explicara Así es Antonio, digamos en el último año y medio los insumos se han disparado incluso no solo los alimentos concentrados sino también los fertilizantes pero esto es debido a un fenómeno digamos mundial los precios de los alimentos balanceados se basan especialmente en las materias primas simplemente son costos de materias primas, más la maquila, más el ensaque, más mano de obra y un margen de rentabilidad entonces el problema es que el maíz y la soya han subido mucho los precios a nivel internacional y acá en Colombia digamos este año ha tenido una coyuntura que agravó más el cuadro que fue el paro nacional que en el mes de mayo digamos entorpeció toda la operación de logística especialmente de las materias primas que entran, quedando materias primas represadas en puerto materias primas en buque pagando stand-by de esos barcos entonces eso ayuda a que se incrementaran más los precios y en este momento también los fertilizantes, no sé si te has dado cuenta a nivel mundial hay escasez de fertilizantes, plantas que están disminuyendo sus tiempos de operaciones por restricciones en los combustibles para operar entonces eso va a hacer que los fertilizantes para la araña entrante tengan un mayor incremento y lo que prevén los analistas es que también va a haber un incremento en materias primas más del que está actual debido a que se van a fertilizar con menos cantidad los cultivos y vos sabes que un cultivo es el fruto de una fertilización entonces al bajar fertilización productividad es más baja en los cultivos y oferta y demanda se encarece el producto realmente de pronto estamos viendo que hay factores que han afectado esos precios que no son subidas porque los productores de este tipo de suplementos quieran subirlo porque sí, sino que ha habido factores como comentaba Carlos que los han afectado pero es posible producir ese litro de leche utilizando ese suplemento y recibiendo una rentabilidad adecuada por esa actividad de la lechería a ver Antonio, todo es posible hoy todo negocio busca siempre ser eficiente y tener rentabilidad que es lo que también ha agravado nuestra coyuntura de leche en el país que todos los insumos subieron pero el precio de venta del litro de leche sigue igual o seguía igual digamos en el último mes, el mes de septiembre ya se han dado unos movimientos interesantes de precios donde las leches frías en productores medianos y grandes está llegando a casi que a una base de 1.500 pesos eso es lo que se ha estado negociando en el eje cafetero con incrementos en ciertas zonas que han llegado a 1.640, 1.650 pesos por litro lo que ya digamos nivela otra vez ese margen porque el problema es que las materias primas para producir la leche el fertilizante y los balanceados subieron pero el precio seguía estable al haber ese incremento vuelven y se mejoran algo los márgenes entonces el negocio vuelve a ser atractivo que habíamos visto nosotros después del paro especialmente en el mes de mayo, junio la gente diciendo bueno, ¿qué hago yo? doy menos concentrado, bajo el perfil del concentrado, ¿qué hago? ahí es donde nosotros nos toca entrar como asesores y digamos guiar bien a la gente porque ¿qué encontramos? gente que por vender le dicen no, de un concentrado más económico vale 6.000, 7.000 pesos menos y listo pero resulta que son 6.000 o 7.000 pesos menos en bulto pero pueden ser 2 o 3 litros por vaca y 2 o 3 litros por vaca menos son 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 pesos o sea que podría cubrir ese costo de más totalmente, exacto ¿qué nos ha pasado? hemos visto fincas donde tienen un interesante consumo de alimento y entonces cambian un alimento por 6 o 7.000 pesos menos uno dice, eso es mucho en un bulto de 40 kilos pero resulta que entonces en la factura mensual de compra de concentrado se ahorran 2 millones de pesos pero resulta que dejan de recibir en venta de leche 8 millones de pesos entonces ¿cuánto pierden al final del ejercicio? 6 millones de pesos que dejaron de recibir con un agravante que si las vacas están dando menos leche generalmente empieza a haber un desgaste físico de la vaca una pérdida de condición corporal y cuando una pérdida de condición corporal se da en una vaca la reproducción se ve alterada entonces cada vez se va agravando el cuadro sí, son pérdidas de pérdidas porque si no tenemos reproducción no vamos a tener vacas preñadas no vamos a tener nuevas lactancias y si las lactancias son bajas y no alcanzamos a pagar los gastos de la finca el negocio necesariamente se irá a pique exacto, es que una lechería es un negocio productivo basado en un enfoque reproductivo si vos tenés una vaca preñada va a parir y te va a dar leche ese es el cuento hoy por hoy que están cerrando tantas lecherías que hay gente replanteándose la opción de cerrar de no continuar con la lechería ¿crees que todavía es posible que haya lecherías que funcionen bien que puedan mantener? claro, al desaparecer algunas otras pueden quedar con ese pedazo del pastel y pueden lograr unas producciones más elevadas o un precio más elevado mira Antonio, en este momento digamos, para mí el negocio de la leche se está componiendo lo que te decía, hay un incremento de precios y ese incremento de precios es lo mismo que te decía con las materias primas es oferta y demanda ¿qué pasó? a raíz del paro donde hubo una limitación en la movilidad de la leche las plantas se comieron las reservas de leche en polvo que tenían en enero importaron toda la leche que podían con unos aranceles bajitos arancel cero llenaron los cupos y ellos usan esa leche para, digamos, amortiguar cada cualquier inconveniente o factores climáticos que bajen la productividad a nivel nacional con el paro tuvieron que recurrir a esos inventarios de leche en polvo entonces se comieron los inventarios de leche en polvo ahora que hay necesidad de leche entonces empieza un tire y afloje entre las mismas plantas que es lo que se llama una guerra de precios donde empieza el ganadero a ser el beneficiado de ese negocio por fin sería un momento idóneo entonces vemos digamos en zonas de Antioquia donde la cooperativa grande de Antioquia ha ido perdiendo ciertos ganaderos porque hay otras empresas que están pagando 50, 100 y 150 pesos por encima y vos sabes que en un negocio es para ganar plata no para que lo vean entonces se empieza a mover el negocio y creo que es positivo entonces esa tendencia a cerrar lecherías pienso que se puede revertir y el negocio puede ser muy interesante este resto de año o sea que tú recomendarías a aquellos lecheros que en este momento estén pasando un momento un poco difícil y pensando en el cierre le recomendarías tener un poquito de calma tener un poquito de paciencia y digamos todos los negocios se vuelven cíclicos no sé si de pronto vos analizas en porcicultura la porcicultura siempre ha sido demasiado cíclica épocas muy buenas épocas muy malas ¿quiénes son los que ganan dinero? los que se logran sostener que en la época buena en la época de vacas gordas ahorran capitalizan un poco para poder soportar la época de vacas flacas entonces cuando vuelve la curva a ascender ellos desde el principio están ganando plata y eso es lo que nos toca en este momento aguantarnos ser lo más eficientemente posibles pero sin arriesgar la productividad lo que te decía siempre hay que hacer una creación costo-beneficio si yo quito esto ¿hasta de dónde puedo llegar? si yo me ahorro 5 mil pesos en un bulto de concentrado puedo perder medio litro pero si generalmente una baja de 5 mil pesos en un bulto de concentrado es un perfil distinto menos energía menos proteína y vas a arriesgar litro y medio cuando solo podías perder medio entonces vas a perder un litro y un litro a 1.500 pesos por el número de vacas que tengas en la finca es una pérdida grande si quizás el ganadero piensa un poquito más en el desembolsar el dinero en el momento de la compra y no a largo plazo yo creo que uno de los errores más grandes de los ganaderos es que no son empresarios ganaderos no tienen numeritos no hacen numeritos de lo que les cuesta producir el litro de leche lo que pueden ganar o lo que dejan de ganar así es esto siempre hay que hacerle una relación costo-beneficio cuánto menos cuánto meto y cuánto saco o cuánto dejo de meter y hasta dónde puedo dejar de sacar y tener en cuenta que ahora digamos con el alza de los fertilizantes es el elemento que no se puede aflojar yo trabajo con casas de balanceados y yo digo es más fácil suprimir o bajar algo en alimento y no en fertilizante porque si vos sacrificas el aporte de fertilizante en las praderas te quedas sin pasto y ahí sí el círculo vicioso se cierra y ahí sí ahí no hay que hacer si es que generalmente pensamos en el problema del momento y no en el del futuro y eso es lo que muchas veces lleva a que las ganaderías no planifiquen y no puedan ser rentables porque ahorrar hoy nos va a costar el doble de mañana son pequeños ahorros mal hechos así es y siempre hay que tener en cuenta que la ganadería se basa en la producción de forraje antes de ser ganaderos hay que ser cultivadores cultivadores de pasto y ahí es donde está el alimento de la vaca una vaca lechera se come el 60 o el 70% de su alimento es en forraje verde entonces hay que manejar ese pasto que tener producir buena cantidad y calidad ¿por qué te digo cantidad y calidad? porque cantidad puedes tener puedes tener un pasto y te vas a una rotación muy larga pero no vas a tener ninguna calidad porque un pasto ya es hecho la proteína se baja las fibras se suben y el consumo de la vaca va a ser muy poquito porque le da sensación de llenura entonces ahí se pierde el año lo que necesitamos son praderas buenas para llenar la vaca si vos logras llenar la vaca con un alimento bueno de buena cantidad y buena calidad vas a poder expresar la genética que tiene la vaca ya con un alimento concentrado si es la parte nutricional del animal que lo que normalmente pensamos muchas veces en la finca es darle comida a la vaca no importando qué tipo de comida sino que la vaca se llene y lo que necesitamos es nutrir esa vaca para que sea productiva por eso en este momento hay muchas alternativas que no sé si realmente a veces funcionan también como se piensa como esos suplementos por ejemplo los hilos de naranja de piña bueno todo lo que digo esto por decir algunos pero no quiere decir que sean exclusivamente estos ni que tenga nada contra estos simplemente que a veces pensamos que otro tipo de alimentos que las vacas no consumen que las vacas como son herbívoros deben consumir forraje o hierba y muchas veces damos otras cosas que pensamos que pueden solucionar los problemas de producción y a veces no es así así es digamos y es muy bueno que tocaste el tema de los encilajes los encilajes son básicamente forrajes conservados digamos lo que más encilaba era el maíz que el maíz como tal es considerado un forraje se ha utilizado el encilaje de pastos de forrajes de gramíneas y de leguminosas y se han utilizado ahora alternativas nuevas para tratar de usar esos productos que eran digamos desechos de cosecha y aportan digamos algo nutricionalmente son relativamente bajos se pueden considerar rellenos pero como tal son forrajes que nos aportan a llenar la vaca pero que en la producción de la vaca aportan realmente muy poquito sirven de mantenimiento se ayudan a la condición corporal ven la vaca como una bonita pero productivamente es lo que no y no quiero entrar con otro tipo de suplementos de origen cárnico que a veces dan un poquito más de reparo hay quienes lo utilicen les funciona pero dan un poquito de reparo por todo el tema que se ha vivido los antecedentes que hemos tenido de Europa con las vacas locas y todo eso que bueno cada uno hace las cosas como le parece pero bueno mi respeto está igual y si vas digamos si vamos a eso todos los los subproductos de origen animal están prohibidos su empleo en ganadería por el riesgo de la vaca loca para que bueno en países como los nuestros somos un poquito más flexos en utilizarlos y en en legalizar el uso de los mismos entonces es por eso que si se usa o no abiertamente mucha gente aunque los use no quiere contarlo pero bueno de que se usa se usa es algo que está ahí la pregunta ahora interesante es ya hemos hablado de la importancia del concentrado pero conocemos que en nuestros países de centro y suramérica hay muchos ganados que se ordeñan como dicen aquí de surriago lo explico para quienes de pronto no estén familiarizados con este tema son ganados muy cruzados muy corrientes que se ordeñan con ternero y que no se suplementan este tipo de ganadería puede sobrevivir de esta manera de pronto produciendo poquito pero podrá ser lo suficientemente competitivo frente a ganados suplementados hay sistemas productivos que son rentables en ese esquema y va uno a ver pero son digamos de altos volúmenes entonces donde ordeñan mucha cantidad de vacas con una baja productividad entonces son esquemas donde son esquemas de doble propósito principalmente donde las vacas dan dos o tres litros para el balde pero levantan un buen ternero y con los precios tanto nacionales como internacionales de la carne son negocios que son rentables hoy en día o sea es otra manera de producir pero bueno como estábamos hablando de insumos de concentrados concentrados y de lecherías que sean grandes productoras de leche definitivamente este tipo de ganado no puede funcionar o realmente no funcionaría adecuadamente sin el concentrado si se bajaría mucho su productividad pero lo que si hay que tener en cuenta es que alimentos hay muchos o sea no solo de marcas sino que dentro de cada marca o de cada empresa hay muchos perfiles de alimento y ahí es donde yo invito a que siempre que vayan a comenzar a suplementar o si ya lo hacen pero nunca han recurrido a eso recurran a los asesores técnicos de las casas de balanceados ¿por qué? porque lo que se busca es recomendarle el producto idóneo para su ganadería digamos hay gente donde que uno llega y le metes un pasto como lo que vemos acá una grama sin ningún aforo sin ningún volumen para llenar una vaca y quieren comprar el alimento balanceado más caro que haya en el mercado cuando uno dice venga usted no necesita alimento de alta proteína de alta energía usted necesita un alimento alto en fibra y los alimentos fibrosos son los más económicos pero nos van a compensar la falta de forraje que hay incluso cuando uno hace una relación de la materia seca en un alimento fibroso es más económico que dar un ensilaje porque es completamente materia seca mientras que en el ensilaje estás comprando un muy alto porcentaje de agua a un costo elevado si yo creo que realmente después de lo que nos resumes yo creo que lo más idóneo si tú fueras si yo si fueras a mi finca y yo te dijera necesito un concentrado lo ideal es hacer un análisis de lo que yo tengo en mi finca del alimento que tengo para hacer una recomendación y seguramente la inversión que tuviera que hacer sería de pronto menor a la que de pronto estoy haciendo es correcto es correcto digamos lo que nosotros hacemos es hacer una visita para poder ver la oferta forrajera que tiene la finca y también hacer digamos una imagen de la genética que tienen las vacas porque vos podés tener una genética muy buena y muy mal pasto o tener el caso contrario muy buena oferta forrajera y unas vacas muy flojas entonces tampoco vas a necesitar el concentrado entonces yo te decía existen alimentos fibrosos que son alimentos del 25% de fibra hacia arriba generalmente de una proteína baja y una energía baja son los alimentos económicos que les dicen en el mercado alimentos de combate pero que nos van a ayudar mucho para ciertas producciones bajitas donde necesitamos llenar un poquito más la vaca ¿cierto? o sea que no hay buena oferta forrajera después siguen alimentos balanceados de gama media donde tienen las proteínas medias a altas y unas energías medias a altas lo mismo para unas producciones medias y tenemos productos ya de alto perfil que son ya también depende de la proteína que requieran por la disponibilidad de forraje pero que si son muy altos en energía porque encontramos que si nosotros le damos un buen pasto en buena calidad lo que te decía ahora con los niveles proteicos altos necesitamos hacer un buen aporte de energía en el balanceado para que la vaca pueda expresar esa genética el mismo punto si no tenemos un concentrado que es idóneo a la situación de cada finca seguramente no vamos a conseguir primero alimentar bien a nuestros animales y segundo podemos estar perdiendo dinero gastando de más sin necesitar de hacerlo de esa manera ¿cuál consejo nos darías a todo aquel que de pronto está pensando en este momento en montar un negocio ganadero una lechería y está pensando en arrancar ¿cuál sería el punto clave o el punto de inicio para esa persona que va a empezar un proyecto ganadero? mira yo lo primero es que sean cultivadores de pasto yo he tenido clientes desde muy pequeños hasta muy grandes pero los mejores así sean pequeños son los que tienen buena producción de forraje y esa producción de forraje se hace con fertilización el pasto por sí solo no crece y si vos lo dejas crecer solo se te va agotando entonces al largo plazo no hay viabilidad del negocio entonces lo primero es ser cultivadores de forraje producir pasto en buena cantidad y calidad con uso de fertilizantes químicos orgánicos o mezclar los dos pero no se puede dejar de fertilizar después de eso tener un buen recurso genético que se adapte a la zona donde estamos si estamos en trópico alto pues unas vacas europeas si estamos en trópico medio o bajo en trópico medio algo de cruces o si es trópico bajo pues ya toca con cebuinos buscar la genética que es porque si nos ponemos a llevar lo que no es a esa zona vamos a tener muchos problemas a nivel sanitario y puede haber mortalidad de las vacas y el negocio se nos arruina y si tenemos un buen forraje podemos pensar para mí hay dos pilares de la ganadería que son la carga animal y el promedio individual si nosotros tenemos una finca tenemos que tratar de tener la mayor carga posible porque nosotros no podemos ensancharnos corrernos para donde el vecino o ponerle un segundo piso a la finca pero si tenemos buena cantidad de pasto vamos a poder tener más vacas ahí al llenar esas vacas vamos a poder expresar su genética entonces si le damos el alimento que es vamos a poder tener el tope genético de esas vacas que logramos con un buen volumen de vacas y un buen volumen de leche disluir todos los costos fijos de la finca y eso es rentabilidad si es que realmente si tenemos forraje que es lo que alimenta al animal damos una buena cantidad la cantidad que necesitan las vacas la suplementación solamente se va a orientar para la parte productiva que necesitamos de esos animales es decir si vamos a producir leche buscar un concentrado para esas vacas de alta producción para que nos produzcan más leche tengan más energía para que sean más productivas y si es de carne pues exactamente lo mismo a veces creemos que que sabemos o que conocemos realmente nuestra propia realidad y yo creo que es donde donde más fallamos Carlos quería darte las gracias por habernos acompañado hoy yo creo que ha quedado muy claro que realmente la culpa no es del concentrado sino a veces la culpa puede ser de muchos otros factores lógicamente precios altos pueden afectar pero logrando un precio alto o elevado por nuestro producto podemos conseguir equilibrar las cargas entonces no darte las gracias porque creo que es fundamental la explicación que nos has dado y que seguramente muchos en casa van a empezar a pensar de forma diferente luego de todo lo que nos has comentado finalmente y para despedirnos quería que le dieras un mensaje a todos los que nos están viendo y que quieren ser muy rentables y productivos con sus negocios ganaderos con esas lecherías entonces quiero que les des un consejo último para que todos allá lo escuchen muy atentamente y puedan aprovechar este mensaje que nos va a dar Carlos bueno yo los invito a todos a que siempre que van a tomar una decisión administrativa en su finca haga una relación costo-beneficio cuánto meto para poder saber cuánto necesito sacar o cuánto voy a ahorrar y hasta dónde puedo dejar de producir siempre hacer esa relación costo-beneficio porque si no a veces los ahorros son vanos y antes van a acrecentar la pérdida de dinero eso es lo primero y que sean muy productivos porque lo que se necesita creo que es volumen de leche en el futuro bueno ya saben un gran consejo costo-beneficio siempre tirar los numeritos allá cada uno en sus casas en sus fincas y determinar hasta qué punto nos va a rentar hacer una inversión en una suplementación para nuestros animales cuántos beneficios vamos a obtener y si no lo hiciéramos cuánto podríamos perder muchas gracias a todos por habernos acompañado si les gusta este video no olviden regalarnos ese like suscríbanse a nuestro canal para que todos los contenidos que vamos produciendo de primera mano en el momento que los emitamos les vayan llegando muchas gracias por acompañarnos os espero en una pronta y próxima oportunidad hasta siempre